Hola, viendo que dice de esta manera, ¡vamoooos! ¡Vamos a hacerlo! Si traigo un bigote. Si traigo un bigote. Si traigo un bigote. Y si traigo algo que pasa. Porque lo tengo que acabar. Porque lo tengo que acabar. Muy bien, muy bien name. Que no te confiasno. Que no tomaría a ti. Que no te quería. ¿Qué ha habido de ti? Ahora, vamos a hacerlo en то. Por aquí no te olvidaré Cuánto tiempo más para entender Que eso fue ayer No me tengo que ver Y que no he sentado aquí Pasa tiempo y mi canción Y ya no suena como ayer Más tanto que estoy Y sigo cantando así Y que no tengo el corazón Por lo que ya no te olvidaré Nada Nada por el que la haces No sé Pulas ilusiones Una vez Cuánto tiempo más para entender Que eso fue ayer La mía mandada Más tanto que estoy ¡Gracias! ¡Gracias!